Hola, 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 pa'ca Ay, pero ni seguida tenéis traído de los toros Ay, doctor, sí está lejos de corte Los toros hace rato que son mamén Pero los toros empezaron a practicar los toros Los toros comenzaron en luna a practicar Y ya la roda de prensa es hoy No, el luna fue la otra semana Vamos a ver, antes de ir pegado El día del cumpleaños de dirigente El día de aquí No sé, como día 11 por ahí Yo creo que 11 Oye, déjame grabar esto, lo voy a subir para la página Estamos hablando todos de tú y yo Todo eso sale El cuchillo calentando los lanzadores Con Rolly por primera Ese gol, el 41, joder, más que fui No, tú no pones ese, no Bueno, es que no lo pones Ya la huevo No, tú pones ese A ver, manda saludos para que tú veas No, no, no Ves que yo estoy grabando, yo estoy grabando Ah, ese, el número 42 No, el 41 No, tú dijiste el 42 Ah, el 42 No, 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 porque se ven así ¿Cómo te va a poner? ¿Cómo te va a poner? El gordo número 41 ¿Qué van a pasar los meses? Que no te informes Muchachos, los menos ven esa página Van a entrar a la página A perder su tiempo Diga lo que pasó hoy Yo lo veo Oye, la mejor página El mejor blog En libio.com Lo que pasó hoy Yo no sé Yo lo veo, te lo veo Me gusta cuando te irán tocas las presiones A ti llamó uno ayer Para atacar Ay, porque fulano Digo, aguanta, aguanta Ese amigo mío No, por eso Te tocan una tocadera y una vagina ¿Eh? Pero tú no, oye Que ya van para atacar Digo, tú eres amigo mío Suave ¿A para atacar, mamá? Sí Yo estaba leyendo titular De Un titular de De Una comunicación Que se leó tuya ¿Y por qué estabas hablando Poyería de él? Ajá, porque Que tú te estabas preparando Para recibir más tú No eres el titular De la De la noticia ¿Y ya? No, llamó uno ¿Eh? Se muestra Con cuatro velas Y un amigo mío ¿Eh? Ah, no, lo puedo poner Ven, ven, ven Para que brille Pero es que para que brille No, grabas tú Ah, no, para que brille Hablando todas las tortas del mundo Ven que las vamos a subir, ¿eh? Ya yo conseguí Ya yo conseguí truquitos Para subirla Esto es todo que va a ser A la computadora, ¿eh? Ustedes dos se echan mucho A nadie Adiós, chamaco Si vamos a ser igual Que todo el mundo Dí que serio No sirve La cura que tienen Ustedes dos ahí Muy duro el uno Ok, muy duro Muy duro Omar Moreno Fajado Con Francisco Santana No pueden ahí Ya pusieron el cárcel No pueden ahí Guardar Ahora, ya que se va a hacer Después, a la pregunta No puede évite Ya se va a hacer La pregunta En la pregunta Cabe doble play del 1 al 6 al 3 1, 4, 3 Joaquín Arias recién llegado a los entrenamientos de las Águilas Ciudadanias número 35 vino en el cambio que llevó a Julio Bolvón y a Stanley Martial escogido por Carlos Gómez Audicidíaco y Joaquín Arias ¿Cómo te lo subes? Audicidíaco y Joaquín y Joaquín y Joaquín y Joaquín y Joaquín y Joaquín. Audicidíaco y Joaquín 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 y Jo todo el que está en vicio piensa así como tú la conciencia que está en vicio para que ustedes sepan que siempre piensa el revés siempre tiene un tema no y dice que lo que más sabe santiago y la conciencia es cómodo ahí llevo aquí en área para la sombra hacer una entrevista oiga bien en la sombra uno tiene que ver cosas en este mundo pero nada valor se pueden hacer rico los dos mira eso elian que es redera guiame guiame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!